El espejo de mi recámara y no manchen que no lo hacemos. Sí, estoy de acuerdo. Oigan, muchachos, hace ratito vimos el video de la niñita que se dijo muchísimas cosas. Ella frente a frente, ella al espejo. ¿Les gustaría decirse algo? Y si no les gustaría, tienes que pasar de todos modos. Ah, yo siempre veo. ¿Y con el micrófono? ¿Algo? ¿Con el micrófono? ¿Con la niñita? ¿Qué te gustaría? Tú me partiste el... Ah, no, no. Ok, el siguiente. ¿Qué te dirías el espejo? ¿Qué me dirían? ¿Qué digo para mañana? Si eso es verdad. Pero el público no sabe. Yo soy sano, yo soy feliz, yo soy bendecido, yo tengo trabajo, yo tengo salud, yo me veo como un viejito saludable. ¿Viejito? Todos te vemos como viejito. Me estoy proyectando a mi futuro, a verme siempre bien, siempre ser sano. No vuelvo a fumar. No he fumado en una semana. Hoy es mi primera semana sin fumar. Bien, me gusta. Elijo. ¡Bravo! Elijo dejar el cigarro todos los días. Lo dije bien, ahora sí. Y eso. Bien, Roberto. Bien, Roberto. Vamos, Roberto. Va, va. Ay, caen hijos. Buenos días. Te amo. ¿Cómo amaneciste? Todo está muy bien porque estamos juntas. Gracias por todas las bendiciones que tengo. Gracias por mis hijas. Gracias por mi salud. Gracias porque amo mi trabajo. Gracias por la oportunidad de abrir los ojos todas las mañanas. Gracias porque soy feliz. Gracias. Ay, no sabía que me iba a hablar tan bonito. Qué bonito. Muy bien. Yo también, Roberto. Te quiero decir muy rápido. Te amo. Te amo. Y gracias por todo lo que has hecho porque eres un chingón, ¿sabes? Y toda la gente que ha estado contigo te ha apoyado. Pero tú eres muy importante. Adiós. Te amo. Ay, qué bonito me ha hecho. No me lo vayas a romper, Paulina. Permítame, permítame. Paulina, te quiero muchísimo. Gracias por ser valiente. Gracias por romper todos tus miedos. Eres muy afortunada. Tienes unos hijos maravillosos. Una pareja que te adora. Una pareja que adoras. Eres valiente, Paulina. Sigue por el camino que vas. Tienes que comer todos los días. Tienes un trabajo fantástico. Eres feliz. Eres gozosa. Sigue así. ¡Te adoro! ¡Exacto! Te va. Oigan, y yo quiero preguntarle a todo el staff. No, vas. Te vas. Vas tú. A ver. No te rajes. Hola. Ah, ya. Oye, no te había visto si estás bien sabroso. No, pues lo mismo. La verdad es que muchas veces te han hecho sentir que no vales tanto, que tu trabajo no es tan bueno, que tú haces las cosas muy bien. Por eso estás aquí. No hay casualidades. Son causalidades. Y ya no te vuelvas a cortar el pelo así. Porque si no se me ve muy bien. Oigan, muchachos. Y yo quiero preguntarles a todo el staff. ¿Son felices? Sí. ¡Jálate para acá! ¡Jálate para acá, mi querido! ¡Christian! ¡Ah, está bien! El famoso Christian. Muy feliz. ¿Y qué te dirías si la cámara fuera un espejo? ¿Quién me diría? Estás bien guapo. Muy chingón. Me quiero, me adoro, adoro a mi familia, a mis hijas, a mi trabajo, a mis compañeros. ¡A mí, Christian! A Rivas, aunque no dé foco. A todos los quiero. ¡Eso! No es mala onda, pero tienen que pasar todos. Ok. Gracias. ¿Quién más, muchachos? Vente para acá, Micheco, a ver si es cierto. ¿Qué pasó, Micheco? ¿Qué le dirías a la cámara si fuera un espejo? Que me quiero mucho y estoy feliz porque tengo trabajo, tengo una familia y que día con día despierto un día más y me da Dios un día más de vida. Eres un buenazo, papá, eres un buenazo. Gracias. Vientos. ¿Por acá? Maritzo. Ah, mira, ¿Potro sí bailas? Claro. A ver, échate un pasito. ¡Eh! ¡Eh, Mariel! ¿Qué le dirías, mi querido Potro, a la cámara? ¿A tu espejo? Es que me quiero mucho, quiero mucho a mi familia y eso me hace muy feliz, ¿no? Este, pues, me gusta como soy. ¡Eso! No, está bien, está valido, claro. Me siento contento porque voy consiguiendo más logros, ¿no? ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Eso! Y vamos a ver de este lado. Luis Carlos, nada más mantas, pero cerrada. Vente con el bucle. Oye, Satina, te pregunto que si bailas, papá, pero... Oye, yo así, ¿sí respiras? Sí. ¿Sí, mi rey? ¿Cómo no? Oye, ¿qué le dirías a la cámara si fuera tu espejo? Me quiero mucho, gracias a Dios por estar aquí, me gusta mi trabajo, tengo una nueva familia, yo venía de otro lado, pero, pues, es una nueva y esperemos que esto nunca termine. Y feliz hoy y siempre. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, papá! ¡Ah, qué bonito, muchachos! La verdad que... ¡Ay, qué bonito! Solamente tenemos una vida y está en... En esta vida, en la aquí y ahora, tenemos que ser felices, entonces, nada más quiero que escuchen esta voz en off con Rivas. Rivas, si quieres, yo soy tu espejo. ¿Por qué eres feliz o qué onda? Me quiero mucho y soy muy feliz por tener todo lo que hasta el momento he conseguido. ¡Eso, Rivas! ¡Eso! Y yo soy tu consentido, ¿verdad? Oigan, muchachos, esta intención creo que la tendríamos que tener todos los días, no nada más hoy, ¿no? Vive feliz. Están increíbles. Vive feliz y también una sonrisa, fíjense qué es... Es una línea curva que lo endereza todo. ¡Ah! Está bonito, ¿no? ¡Ay, Carlitos, alguien es bien inspirado! ¡Eso es inspiradísimo! Es una línea curva que se ha enamorado. Me gustaría decirles una cosa, porque también, o sea, ahorita, digo, gracias a Dios, estamos como en una situación muy bonita todos y no estamos pasando por momentos fuertes, pero ¿qué pasa con la gente que tiene algún familiar enfermo o están en un hospital o algo? Y también va para ellos esto de ser feliz y siempre tratar de buscar una sonrisa, pase lo que pase, ¿no? Es muy fácil decirlo de este lado, porque no estamos en los zapatos de la persona, pero ahora sí que como siempre lo decimos... No, pero siempre hay momentos rudos en la vida, ¿no? El relojito de la vida sigue caminando, no para, no para, no para y los hechos están, entonces hay que tratar de buscar esa línea curva que todo lo cambia, ¿no? Siempre, siempre. Aparte siempre hay un momento que nos hace feliz, que puede ser un atardecer, puede ser un amanecer, una sonrisa. Y la felicidad no es un estado, es una actitud, así que de verdad te felicito por tu intención. Cuando no encuentras nada por qué agradecer, nada más tócate aquí. Exacto, estamos viendo el pulso. ¡Qué bonito, muchachos! Muy bien, Isabel.